Shalom, shalom, buenas noches a todos y jodesh todo, que sea un buen mes este que se inicia en este mismo momento. Un mes que es todo el paradoja porque históricamente ha sido un mes en el que han ocurrido, han tenido lugar las grandes catástrofes de la historia del pueblo de Israel y también es el mes en que, el mes favorito, digamos, para el potencial de que se revele Mashia, los dos extremos a una única vez. Y por eso al tiempo que es un mes que sus primeros nueve o diez días los pasamos tradicionalmente en una suerte de luto, de duelo por la destrucción del templo de Yerushalayim, al mismo tiempo el mes se llama Menahem Av, el mes que conforta al Padre o el Padre que conforta. Pero el mes que conforta al Padre, de tanta penuria, el Padre Celestial, de tanta penuria que ha tenido de sus hijos, estos somos nosotros, este mes es el mes Menahem Av, el mes que conforta al Padre. Me encontré hoy, hoy de mañana, después de mucho tiempo, con un libro que es el primer libro de relatos jasídicos que se publicó nunca. Después que Rabí Israel Baal Shem Tov iniciara la escuela, la corriente de la jasidut y revelara la jasidut dentro del pueblo de Israel, en el siglo XVIII, después de eso, pasaron algunos años después de la muerte del Baal Shem Tov, y de la recopilación de todo lo que sus discípulos habían presenciado u oído de él, se escribió este primer libro. Es un libro que se llama Shibheya Baal Shem Tov, se podría traducir por las alabanzas del Baal Shem Tov. Y hay algo muy importante que tenemos que considerar en este libro, y que lo hemos hablado ya incluso respecto de relatos de la Torá, relatos de la Torá misma. Este libro no tiene pretensión en sus relatos de traer verdades históricas. Hay muchas verdades históricas entremezcladas entre sus relatos. Pero también hay muchas cosas que probablemente no lo sean. Cuenta el Baal Shem Tov en otro de los libros de recopilaciones de él, el Keter Shem Tov, no recuerdo en qué número de Torá del Keter Shem Tov, refiriéndose al verso de Yeshayahu, de Isaías, que dice Una Torá nueva saldrá de mí. Y dice el Baal Shem Tov, ¿qué es esa Torá nueva? Se trata de lo siguiente. Hoy día, para entender Torá, aquello con lo que contamos son narraciones. La Torá está llena de relatos en los que juegan distintas figuras, figuras históricas, y de cómo se conducen, piensan, y lo que reciben a cambio. Todas estas figuras, dice el Baal Shem Tov, de Labán, de Bilam, de Moshe, de todos y cada uno de los participantes del relato de la Torá, nos toca deducir la sustancia misma de la Torá. Torá Hadashah Meitit Tseh, una Torá nueva de mí saldrá, es la Torá del tiempo por venir, es la Torá de la conciencia de Mashiach, es la Torá en la que ya no necesitamos metáforas intermedias. Es esa Torá que, en el lenguaje que solemos compartir nosotros, en las metáforas que nos son comunes, es la Torá que conecta lo divino que hay en mí de retorno con lo divino en que soy, sin más metáforas en el medio. Este libro, al iniciar la tradición de libros de relatos jasídicos, de alguna manera, se para sobre esa base. Vamos a leer, a continuación, yo lo tengo conmigo aquí en hebreo, tomado del sitio hibriubooks.org, que incluye una cantidad enorme de libros en facsímil, en PDF, muchos de ellos casi ilegibles, libros antiguos que no se imprimen hace muchísimos años, etcétera. Yo lo tengo aquí en hebreo, y voy a leer con ustedes, traduciendo espontáneamente mientras leo en hebreo, las primeras páginas del libro que nos cuentan, seguramente, no en verdad histórica estricta. Incluso vamos a ver que vamos a tener dos vertientes, incluso en el relato, que ambas no pueden haber sido ciertas a una vez. Pero, nos va a contar, en metáforas especiales de las que el autor del relato quiere que aprendamos acerca de la verdad que hay detrás de ellas, nos va a hablar de la vida de Rabí Eliezer, alguien de quien no se habla en general, de quien muy poco hay escrito, y sin embargo, es quien tuvo el mérito de traer al mundo nada menos que Rabí Israel Baal Shem Tov. Y el relato de su vida, de modo literal, en términos de verdad histórica, en caso de que realmente pueda existir algo como eso, no obra en nuestras manos. Lo que obra son las metáforas que alguien tejió alrededor de la vida de Rabí Eliezer para que nosotros deduzcamos de su relato enseñanzas. Y allá vamos. Se cuenta que Rabí Eliezer, el padre de Baal Shem Tov, vivía en un país que la verdad, tal como está escrito acá, no sé ni cómo pronunciarlo. Algunas de esas pequeñas repúblicas que modificaban su nombre y sus límites con frecuencia en la zona de Rusia, Polonia, por todas acaso Ucrania, vaya uno a saber. Allí vivía y él y su esposa ya eran ancianos al inicio de nuestro relato. Ya eran considerados ancianos, digamos, para la expectativa de vida de aquellos tiempos. Y Rabí Eliezer era un hombre muy pudoroso, muy modesto. Era un hombre muy grande en Torá y muy grande en su entrega al Creador, pero a lo largo de toda su vida se había mantenido básicamente en las tinieblas, oculto. Él obraba lo que obraba, estudiaba lo que estudiaba, sabía lo que sabía, pero sólo él y su Creador sabían de verdad quién era Rabí Eliezer. Se cuenta que una vez llegaron asaltantes a la ciudad y tomaron una cantidad de hombres cautivos, entre ellos a Rabí Eliezer y su esposa logró huir de la ciudad a otra ciudad en estado de extrema pobreza, no pudo llevarse consigo nada y en la ciudad a la que llegó empezó a trabajar como partera y de eso se mantenía. Y entre tanto Rabí Eliezer fue llevado por quienes lo captaron, por quienes lo atraparon, lo tomaron cautivo, a otro país muy lejano, a un país en el que no había judíos y allí lo vendieron como esclavo. Y prestado atención porque estamos hablando del papá del Baal Shem Tov y el Baal Shem Tov nos enseñó que el inicio de todo Tikún como ustedes recordarán es Ajnaá, es asumir mi realidad estrictamente tal cual es, lo cual quiere decir hacer paz con mi realidad estrictamente tal cual es, porque si no no voy a poder trabajarla, si yo me creo o mi realidad algo distinto de lo que es, mi acción no va a tener los efectos que yo quiero que tenga. Y una aclaración más, a partir de este punto del relato, en el original hebreo, vamos a ver que varias veces, pero eso se va a notar menos en español y no me voy a intentar no ceder a la tentación de detenerme cada vez para mostrarles, porque eso nos va a llevar a otras ramas, pero hay semejanzas entre el relato que, la parte del relato que vamos a ver ahora y el relato de Yosef, de José en Bereshit, en Génesis, cuando es llevado por los mercaderes a Egipto, a Mitzrayim, y allí es vendido y después de ser vendido le pasa lo que pasa como siervo y entonces es metido en la cárcel del faraón y ahí están los ministros y todo eso. En este cuento, en la forma de relatarlo, varias veces nos vamos a encontrar que el narrador nos hace un guiño con la historia de Yosef usando cada vez que se le hace propicio el mismo lenguaje que la Torah usa para relatar lo que ocurre con Yosef, ahora lo usa él para relatar lo que ocurre con Rabí Eliezer. Entonces Rabí Eliezer fue vendido a un hombre poderoso en ese país lejano en el que no había judíos y en el cual como vamos a ver luego no solo no había judíos sino que si se descubría que alguien era judío el juicio era muy rápido y era condenado a muerte. Nos cuenta entonces el Shemjea va el Shemto que allí Rabí Eliezer cuando fue vendido se convirtió inmediatamente en un sirviente fiel de su nuevo amo y lo hizo con fe plena y con fidelidad con fe y fidelidad al creador que lo puso en esta situación Ajna la primera etapa del Tikún que luego iba a sintetizar su hijo y por consiguiente halló gracia a ojos de su amo y su amo así como hizo Potifar con Yusef lo puso a la cabeza de su casa lo puso a administrar su hogar y y todo le iba bien todo tiempo que Rabí Eliezer su esclavo era el que administraba los asuntos de su hogar y tanto halló gracia Rabí Eliezer a ojos de su amo que le pidió que le diera permiso de descansar los días sábados de su trabajo para poder cuidar Shabbat en realidad y así le fue concedido y pasaron muchos días pasó mucho tiempo y Rabí Eliezer pensaba todo el tiempo cuando se iba a terminar este suplicio de estar sirviendo a un amo cualquiera lejos de su hogar y lejos de su esposa y entonces un día pensó realmente que ya era el tiempo de escapar de salvar a su alma y entonces durmió esa noche pensando en huir al día siguiente pero esa noche en un sueño apareció alguien una voz y le dijo no no es tiempo aún no apures tu tiempo porque aún te toca quedarte en este país y entonces al despertar entendió que el sueño había sido verdadero y desistió de huir y entonces pasó algún día más y sucede que el amo de rabia Eliezer tenía algún negocio alguna cuestión muy importante muy grande con quien hacía las veces de segundo del rey y principal asesor del rey y entonces se acostumbra en esos casos llevar algún buen obsequio de modo tal que el amo de rabia Eliezer decidió llevar por obsequio a su mejor siervo a rabia Eliezer y llevarlo como obsequio para el segundo del rey y para que sea más meritorio a ojos del segundo del rey el regalo que recibía por supuesto el amo de rabia Eliezer le habló maravillas acerca de él y le dijo cuán grande y hábil y sabio era para administrar cualquier asunto y entonces ni bien rabia Eliezer pasó a vivir al servicio del segundo del rey también halló gracia a sus ojos de modo que el segundo del rey le dio un buen cuarto un cuarto especial en un lugar tranquilo del palacio para que estuviera allí en paz y la única misión que le encomendó el único servicio que le ordenó cumplir fue cada día cuando llegaba el segundo del rey de retorno a su propio palacio entonces rabia Eliezer su siervo debía salir a su encuentro con una palangana de agua y lavarle sus pies porque así se acostumbraba a hacer con los hombres poderosos y los ministros importantes y durante todo el tiempo salvo ese pequeño rato en que servía al segundo al rey estaba sentado en su cuarto y se ocupaba en Torah estudiaba Torah y repasaba Torah y elevaba sus plegarias al creador de día y de noche en el cuarto especial que le había sido concedido una vez se cuenta que el rey de este país tenía que salir a una guerra a una guerra muy importante a una guerra muy peligrosa y muy fuerte y entonces mandó llamar a su principal asesor que era a su vez su segundo para que le aconsejara una buena estrategia y tácticas hábiles para para obtener la victoria en la guerra y y era una guerra realmente que se expectaba se veía muy difícil de modo que el segundo del rey convocó más asesores y se reunieron y se plantearon todo tipo de escenarios y sin embargo no lograron dar con una estrategia y con una serie de tácticas que realmente pudieran transmitir al rey diciéndole hazlo de este modo y vas a obtener victoria de modo que el rey se llenó de furia contra todos ellos contra todos sus zánganos mantenidos que en el momento en que él precisaba realmente consejo no le podían dar y por supuesto su mayor furia se dirigió contra su segundo y su principal asesor porque él era el responsable a la postre de traerle solución a su problema de modo que muy amargado y temeroso de su futuro y humillado se fue de palacio del rey el segundo el principal asesor del monarca y llegó a su casa ofuscado de iracundo y cuando llegó a su casa rabi eliezer su siervo salió a su encuentro con la palangana de agua para lavar sus pies como acostumbraba y el segundo del rey lo corrió a un costado y no quiso saber de nada y fue directamente a su dormitorio y se acostó con rostro furioso y en realidad lleno de miedo y rabi eliezer que estaba muy bien muy bien posesionado del papel que le tocaba acuérdense ajna en este momento me toca esto inevitablemente porque yo no lo puedo resolver hasta que ayer me libere de esto tengo que hacer esto bien de modo que conduciéndose como el siervo fiel que venía siendo para él le dijo rabi eliezer al segundo del rey mi amo porque te ves tan iracundo y tan lleno de miedo cuéntame acaso te puedo ayudar y el segundo del rey lo despreció y lo echó de a su lado pero puesto que rabi eliezer aunque nunca se había preparado para eso específicamente sabía ser un siervo fiel y dedicado volvió una y otra vez y es más en tanto su siervo quería el bien de su amo de modo que fue una y otra vez y otra vez más entró al dormitorio y le insistió a su amo el segundo del rey que le contara lo que le ocurría hasta que el segundo del rey no tuvo más remedio que compartir con rabi eliezer su terrible pena y el momento tan difícil en que se encontraba y rabi eliezer le dijo igual como le dijo Yosef a los ministros de faraón encerrados en la cárcel de faraón le dijo fíjate Eloquim solo Hashem tiene de verdad las respuestas y las soluciones y está escrito acerca de Hashem en el canto que cantaron Moshe y el pueblo de Israel después de entrar y salir del mar rojo está escrito Hashem Ishmil Hamah Hashem es hombre de guerra hemos estudiado eso en otro contexto no vamos a entrar ahora pero esa es la metáfora con que se describe Hashem en ese canto de modo que le propuso rabi eliezer a su amo el segundo del rey mira te voy a proponer algo razonable yo voy a ayunar y voy a estar en estado de contrición y entonces voy a pedir en plegaria a Hashem que me revele cuál es el secreto de esta guerra hizo tal cual le prometió a su amo ayunó y tras el ayuno hizo lo que se llama una pregunta para el sueño y formulada la pregunta se acostó a dormir y soñó y en el sueño le fue respondido toda la estrategia y todos los modos de llevar adelante esa guerra y cada punto cada detalle de las tácticas que se debía llevar adelante todo en una explicación detallada y entonces a la mañana siguiente acudió a su señor a su amo y le contó con todo detalle cómo Hashem le había revelado cómo le había sido revelado de los cielos el modo en que debía ser conducida esta batalla para obtener en ella la victoria y le pareció muy bien lo que oyó al segundo del rey y entonces enseguida se fue al palacio del rey y entró donde el rey con gran alegría y le dijo a tu pregunta de ayer mi señor mi rey esto es lo que debemos hacer y le dijo palabra por palabra todo lo que había escuchado de su siervo claro no le dijo que lo había escuchado de su siervo y le explicó cada detalle de la estrategia y cada detalle de cada táctica puntual que se debía seguir en la guerra para obtener la victoria y el rey que no era tonto escuchó todo lo que le dijo su segundo su asesor y le dijo al rey esto que me acabas de revelar no es meramente una estrategia o una solución al problema esto es peleioets esto es un consejo de maravilla un consejo de esos que pueden hacer pele dar vuelta subvertir el orden de todo y yo sé que peleioets un consejo de este tamaño no puede ser producto de una mente humana así como así ahí detrás de este consejo hay un hombre divino un hombre conectado con Dios que ha recibido la revelación directamente de la fuente de todo lo divino y si no es así es que esto viene exactamente del otro lado del lado de la brujería del lado de la tum'á del lado de la impureza y hay que bien te conozco yo a ti continuó el rey y sé que tú no eres ningún hombre de Dios por consiguiente sólo puedo deducir que en realidad me tenías engañado y sólo eres un brujo y claro bien sabido es qué castigo debía esperarle a alguien que se revelara siendo un brujo y que lo tenía así de oculto de modo que el segundo del reino tuvo más remedio que inmediatamente parar y decir no 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 aguarda un segundo mi señor en realidad esto no fue idea mía esto fue idea de este tipo que me regalaron por siervo esto fue idea de Rabí Eliezer y le contó entonces cómo se había desarrollado toda la situación en su propio palacio hasta que Rabí Eliezer vio en un sueño todo el modo de salir victoriosos de esta guerra hasta aquí primera parte del relato y ahora viene la segunda versión de esta primera parte del relato porque en algún otro manuscrito lo que se encontró es que en realidad una vez estaba el rey de viaje navegando con toda su flota de guerra y se dirigía con toda su flota de muchos barcos a conquistar una ciudad fortificada y la ciudad fortificada no era muy grande y se veía muy fácil a sus ojos conquistarla y cuanto más se acercaba a esa ciudad fortificada con toda su flota más liviano de pensamiento liviano de conciencia se sentía porque porque le parecía que iba a ser muy sencillo conquistar esta ciudad de modo que en determinado momento propuso a sus comandantes a sus capitanes hoy vamos a dormir aquí donde estamos anclando y por la mañana temprano ni siquiera vamos a ocupar a todos nuestros guerreros ni a toda nuestra flota sino que con unos pocos barcos vamos a remeter hasta las costas de esta ciudad y sencillamente la vamos la vamos a conquistar fácilmente y resulta que en esta versión del cuento Rabi Eliezer también había sido vendido como esclavo y estaba ocupaba un lugar de marinero en uno de los barcos de la flota del rey y claro se corrió el rumor de lo que se iba a llevar a cabo mañana y esa noche Rabi Eliezer tuvo un sueño y en ese sueño se le dijo que fuera rápido y le dijera al rey que de ninguna manera creyera que del modo en que él se lo proponía esta ciudad iba a ser fácil de conquistar o iba a ser en absoluto conquistable sino que si seguía la estrategia que se estaba proponiendo a la mañana siguiente toda la flota que enviara se iba a perder y a continuación seguramente el rey mismo con la flota restante iban a sucumbir también porque le fue revelado en el sueño a Rabi Eliezer que en las costas de la ciudad alrededor de la ciudad y cerca de sus orillas había enormes barras de hierro clavadas en el fondo que no se las veía en la superficie y todo barco que se acercara ahí de uno u otro modo iba a chocar contra ellas iba a naufragar y se iba a hundir y iban a morir toda su tripulación y se iba a perder todo lo que había en ellas ¡ay! en el sueño también le fue revelado a Rabi Eliezer otro camino un camino por tierra para llegar a las entradas de la ciudad incluso con detalles específicos de por dónde dirigirse y por dónde no en ese camino hacia la ciudad de modo que la ciudad cayera en manos de la milicia del rey por completo casi al alba el rey se levantó como tenía planeado y mandó despertar a todos los marineros todos sus guerreros de los distintos barcos que había elegido que se dirigieran a atacar la ciudad por mar y Rabi Eliezer entonces pidió de quien mandara en su barco que tenía que hablar urgentemente con el rey y que era muy importante que el rey le escuchase de modo que tal como se acostumbraba por el honor del rey inmediatamente lo lavaron lo afeitaron lo vistieron con buenos vestidos y lo llevaron en un barco pequeño hasta la nave del rey y allí le relató al rey todo lo que le fue revelado de los cielos y le dijo al rey si tú no me crees puedes hacer lo siguiente porque como es sabido en general el personal que iba los remeros y los guerreros que iban en la vanguardia en todo ese tipo de ataques en general se trataba de presos de condenados a muerte de esclavos extranjeros y entonces le dijo rabia elías era el rey si no me cree haz lo siguiente manda un solo barco con condenados a muerte con quienes de todos modos ya ha resuelto que van a morir mándanos a ellos y si a ellos no les pasa lo que yo te acabo de decir ve con toda tu flota y ataca de lo contrario escucha a mis palabras y realmente realmente ocurrió perdonen que realmente estoy leyendo porque esto está lleno de detalles y y es tan mágico el modo en que está escrito que estoy intentando respetar el ritmo de la escritura en hebreo y los y los deslices metafóricos de la escritura en hebreo efectivamente ocurrió que el rey envió una de sus naves con condenados a muerte en ella a que atacaran la ciudad y naturalmente su barco chocó contra las barras de hierro y se sobró y se hundió y murieron todos de tal modo el rey preguntó a rabí eliezer entonces si no era esto que es lo que hay que hacer y le respondió rabí eliezer hay un camino un camino que llega directo a la entrada desprotegida de la ciudad y es por donde los pobladores de la ciudad están habituados a entrar y salir y le explicó todas las señales que debía tener en cuenta su ejército y por donde debían conducirse y por donde no y que debían hacer y el rey lo escuchó con atención y lo obedeció en cada detalle y fue y conquistó la ciudad con mucha facilidad hasta aquí la segunda versión de la primera parte de nuestro relato de ambas sale rabí eliezer tan próximo al rey como es posible y el rey dándole honores ha sido muy mareador hasta acá se entiende lo que hemos contado hasta ahora de modo razonable Baruch Hashem tenemos dos versiones de la primera parte de nuestro cuento a continuación la segunda parte tomemos esta versión o esta otra versión la segunda parte dice así el rey el rey naturalmente llenó de honores a rabí eliezer y lo convirtió en su ministro del ejército para que fuera quien que vivo estableciera la estrategia para todas sus guerras porque vio vio con inteligencia y los reyes tienden a ser inteligentes que Hashem que el creador está con él como está escrito en Yosef y que todo lo que él hace Hashem pone en ello el éxito como está escrito literalmente acerca de Yosef y a cada lugar al que el rey enviaba a rabí eliezer a determinar la estrategia de una guerra salía victorioso completamente victorioso de esta guerra y sin daños y mientras todo esto pasaba rabí eliezer de tanto en tanto le ocurría que se apesadumbraba su corazón y se preguntaba qué iba a hacer de su fin porque él ya era muy anciano en realidad y y tenía que volver a reunirse con su esposa y estar en su lugar con su comunidad y y se planteó un día una vez más acaso ahora sí ya es momento de huir a mi país de huir a mi lugar y otra vez en un sueño le fue revelado de los cielos que aún debía permanecer en ese país en que estaba y pasó un día más y murió el segundo del rey y el rey cuando murió su segundo tomó a rabí eliezer y lo puso en su lugar a que sea el segundo del rey y su principal asesor y le dio por esposa y ustedes saben que cuando un rey te da una mujer por esposa no hay tal cosa como decir sí pero no en realidad me gustan más rubias no el rey te la dio por esposa es tu esposa y a la que le dio por esposa era la hija del recién fallecido segundo de a bordo y naturalmente rabí eliezer halló gracia a ojos del rey y por eso el rey se esforzó en hacerle los mejores honores más rabí eliezer era judío y estaba casado de modo que aceptó porque no había otra posibilidad la esposa que le dio el rey y estableció con ella su hogar pero pasó el tiempo y rabí eliezer no cejaba de evitar de todo modo posible siquiera tocar a la esposa que el rey le había dado y se esforzaba por no estar nunca en la casa y cuando estaba en la casa se esforzaba por encontrar el modo de escabullirse y de que no ocurriera que se encontrara durmiendo junto con su esposa y así y así y así pasó tiempo y tiempo y tiempo y este es el punto del relato en el cual quien nos lo está relatando siente la necesidad de recordarnos que en este país no había no estaba permitido que viviera ningún judío y que cuando encontraban a alguien y probaban que era judío o semi probaban o cuarto probaban o uno por ciento probaban o no probaban nada pero decidían que era judío lo condenaban inmediatamente a muerte de modo que no había nada que Rabia Eliezer pudiera hacer al respecto y permaneció varios años en esta situación imaginaos de qué estamos hablando repasad la idea en la cabeza permaneció varios años en esta situación y ya llevábamos años de otras y era anciano antes de que todo esto empezara y su esposa era partera en algún otro lado o quizás ya había vuelto a su casa pero él no lo sabía y pasaron años y un día no pudo evitar tener una conversación acerca de esto con su esposa su esposa lo encaró a cuatro ojos y le dijo qué defecto tan terrible has hallado en mí que años y años somos por voluntad del rey marido y mujer y nunca siquiera me tocaste y no te comportas conmigo como suelen los hombres comportarse con sus mujeres ni haces conmigo lo que ellos hacen con ella le respondió rabia Eliezer júrame que no se lo contarás a nadie y te diré la verdad ella le juró y él le dijo soy judío y ella entendió todo y como entendía también quién era qué tipo de persona era rabia Eliezer prestad atención a las próximas tres o cuatro frases por favor como sabía quién era se apresuró sin discutir sin plantear nada se apresuró a poner en sus manos un tesoro de plata y oro y le dijo vuélvete urgentemente a tu lugar no aguardes nada vuélvete a tu lugar y Rabia Eliezer salió al camino y entonces mientras iba en camino a su lugar aparecieron una banda de asaltantes y le robaron todo lo que tenía y seguía en el camino como si nada hemos estudiado esta idea del como si nada en muchas metáforas distintas y es tan fundamental y yo no conozco a nadie capaz de verdad realizarla y por supuesto tampoco en el espejo y trabajo en eso todos los días y por eso es tan tan importante seguir hincándole el diente a cuanta metáfora rica de eso venga venga iluminándose el camino porque él era el segundo del rey y a los 15 minutos es un fugitivo en complicidad con la esposa que no es su esposa y es inmensamente rico y está en camino a su país y pasan 15 minutos más y es un hombre sin nada yendo por el camino y entonces mientras es un hombre sin nada yendo por el camino se le revela el profeta Elías y le dijo así por mérito de esto se va a nacer un hijo que va a alumbrar los ojos de Israel y en él se va a cumplir lo que está escrito en la profecía sin nombre que está escrito que en ti me voy a maravillar que la maravilla que soy se va a notar en ti y pasé rápido por esta expresión y voy a volver a pasar rápido por ella y nos lo dejo para pensar porque yo creo que a propósito quien nos escribió el relato lo escribió así diciendo Eliado a Naví el profeta por mérito de esto y no diciendo explícitamente por mérito de qué por mérito de qué de todo esto o por mérito de una fracción de este relato o por mérito del relato entero esto no nos fue escrito para que lo interpretemos esto fue escrito para que lo sintamos donde nos agarramos del cuento por mérito de eso se trata y entonces Rabí Eliezer continuó su camino después del anuncio del anuncio de Eliado y prestaba atención a este otro detalle Eliado a Naví vino y le reveló esto es lo que va a ocurrir por mérito de esto vas a tener un hijo que hacía y no es que le dijo esto y entonces le hizo aparecer una carroza de cristal tirada por briosos corceles y vestidos lujosos y otro tesoro en vez del tesoro que le habían afanado los asaltantes no no vino le anunció vas a tener un hijo que todo esto por mérito de esto y desapareció y así siguió Rabí Eliezer el ahora por diosero caminando hasta que llegó a su hogar y halló a su esposa que Baruj Hashem estaba con vida y los dos estaban muy cerca de los 100 años de edad y nunca habían tenido hijos y les nació un pequeño hijo les nació un hijo todos son pequeños les nació un hijo al que pusieron de nombre Israel y empezó a crecer el pequeño Israel y claro sus padres eran muy ancianos y cuando él tenía apenas cinco años llegó el turno a su papá de entregar su alma o de liberar su alma y tomó a su hijo en sus brazos y le dijo yo veo que tú vas a hacer alumbrar mi candela y no me tocó el mérito de poder criarte más atiende hijo mío amado recuerda esto todos los días de tu vida Hashem está contigo y por consiguiente fuera de Hashem jamás temas a nada a nadie de nada y este fue el testamento que legó Rabí Eliezer a su hijo a quien conocemos como Rabí Israel Baal Shentón y a quien debemos tanto pero tanto pero tanto cuando lo miramos en retrospectiva cuando miramos desde esta frase que dijo el relato que acabamos de compartir de su vida entendemos que eso que le legó en palabra a sus hijos es lo que nos legó en la anécdota bífida la anécdota con dos versiones con dos lenguas de su propia vida no hay nada que temer solo hay que estar atento y solo hay que estar preparados para para esa conexión para esa conexión en la cual un sueño resulta revelarte lo que tú necesitas saber ahora mismo aun cuando tú tú lo sabes que tú necesitas saberlo el mayor secreto es ser el recipiente correcto no para recibir el sueño sino para darte cuenta que recibiste ese sueño y entonces tener el coraje y la sabiduría de interpretar el sueño y cumplir tu rol en él esos son los puntos de la vida en los cuales dejas de sentir probablemente esa sensación que hemos comentado muchas veces también y que yo personalmente la he vivido tantas veces de a veces uno siente que estás en una obra de teatro parado en medio del escenario y hay muchos actores en la escena lo único que tú eres el único de todos los actores que no conoce el libreto ni sabe qué obra es la que se está representando es como la historia de Truman la película de Truman Show que en realidad todos eran actores y todos sabían el libreto menos él y en realidad el libreto está está en las infinitas metáforas que nos regala la Torah y los que la siguen reescribiendo con sus propias vidas para darnos todas las indicaciones y a partir de ahí es nuestro el trabajo de la conexión eso eso lo vamos a ejemplificar seguramente en el próximo tiempo vamos a compartir algunos más de los relatos de este libro ya que ya que lo busqué y lo descargué y lo llené de subrayados en mi iPad vamos a aprovecharlo por lo pronto algo de lo que hemos estado viendo voy a dejar antes de algo de lo que hemos estado viendo se acuerdan la semana pasada la semana pasada estudiamos fundamentalmente dos citas de un gran sabio de la Mishnah llamado Akavya Ben Mehalal el hay dos mil años entre él y el Baal siempre monedas más monedas menos hoy vamos a volver a esas dos muy rápidamente acá cuando terminamos esto fijaos Eliabu Anabí le dijo por mérito de esto y aunque cada uno de nosotros esto lo puede cambiar por otra cosa todas esas cosas son de lo que pasó en la vida de Rabí Eliezer y de qué hizo él con lo que pasó en su vida y viene Eliabu Anabí y le dice por mérito de esto o sea la postre por mérito tuyo te van a hacer un hijo que va a ser Rabí Israel Baal Shempo y la semana pasada estudiamos el nombre de Rabí Akavya Ben Mehalal el Maseja Irjakuja o Maseja Icarbuja no te voy a recomendar hijo mío ese fue el testamento de Akavya Ben Mehalal el todo lo contrario no te vas a valer de mi mérito para formar parte del concierto de sabios tus acciones te van a acercar y tus acciones te van a alejar y suena a una paradoja y seguramente vale la pena que meditemos largamente y que le hallemos distintas posibilidades a esta paradoja pero la primera el Pshat el nivel básico de entendimiento de la paradoja a mi humildísimo entender es que tiene que ver con el mérito del padre cuál es la Neshama que va a descargar y esto se entiende mejor que como mérito recipiente para recibir qué fuerza de luz en su hogar va a ser va a depender del padre y de la madre pero qué es lo que va a hacer luego el hijo de su propia vida a dónde va a llegar qué consideración y qué honor va a merecer eso ya va a depender de los actos propios de ese hijo sea sea de la madre Gracias.